Música Sé que estás cansada y que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Sé que a veces piensas que te has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo, ¿para qué más pasos? Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abran mis ojos Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento A ser colono de cada rincón, ser tu roca, tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Y si te quedas esta noche